Baladas y reflexiones con el Padre Pablo, en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Muy buenas noches, amigas y amigos de todo el Perú a través de la radio, a través de Ritmo Romántica, por supuesto. Es un gusto que este domingo, ya 16 de agosto, un domingo además que de él o en él o a través de este domingo y a través de la radio, pues quienes estamos aquí en el Colegio San Agustín nos estamos preparando para un acontecimiento muy importante que celebramos todos los años en el mes de agosto, pero que este año ha de ser distinto, diferente, por supuesto, porque al no ser presencial la vida, la vida ya no es presencial, ahora ya toda la vida es a través de estos espacios de comunicación. Ya no hay, oye, nos reunimos a tomar un café. Bueno, pues ahora tú en tu casa, yo en mi casa y ponemos el Skype y tomamos café, pero a través del Skype, por ejemplo, o a través del Zoom, las reuniones y todas estas cosas. Y entonces, como hablaba yo con Mario ahora antes de comenzar el programa, pues el ser humano se va acomodando y va descubriendo posibilidades, ¿no? En marzo. Ahora que será de nuestra vida que no podemos salir de la casa y ahora que no podemos llevar a los chicos al colegio. Yo estoy aquí en el Colegio San Agustín. Bueno, Mario y yo estamos aquí en el Colegio San Agustín y no hay niños. Y tú dices, ¿ahora qué va a pasar? Decíamos en marzo. Bueno, pues en este momento nos está costando muchísimo, pero los profesores están dando clases. Hay exámenes, hay conferencias, cosa que, mira, entre otras cosas, Mario, ¿quién iba a traer a un archarlista para 200 personas? Por ejemplo, hace unos días, a través de Agustín Osperú, te cuento, el padre Espinosa, él es un religioso legionario de Cristo de México, el famoso padre Espinosa, un charlista, pero de estos, como no hay ninguno, o al menos en esta época hay pocos, hay pocos como el padre Espinosa. Además está ahí en Facebook, tiene una gracia, tiene un salero y ese acento mexicano que no lo puede soltar, gracias a Dios, aunque ha vivido en Estados Unidos, ha vivido en España, ha vivido en Roma, en Italia, digamos, pero él mantiene ese acento que a mí me encanta, dicho sea de paso, pero no solo eso, sino lo que dice, cómo lo dice, las anécdotas y tal. Bueno, pues hace dos domingos puede ser, sí, ahora, no, a finales de julio, entonces, los Agustinos, a través de la página web y a través del Facebook Agustinos, Agustinos Perú, pues él allá en su casa, en México, en su comunidad, y nosotros acá en Lima, pues a través de la magia del Facebook, oye, hubo 40.000 personas que estuvieron escuchándolo, 40.000. Bueno, él ahí en su casa y cada uno de nosotros en nuestra casa. En fin, de esto y mucho más vamos a hablar, esto es una pequeña anécdota para decirte que Frei Mario Valdivia está aquí en los mandos de la radio, aquí en el Colegio San Agustín, Abraham Torres está en los mandos de la radio, todo el mundo manda, todo el mundo manda, tiene mandos a su disposición, y por supuesto, Abraham Torres, Abraham Torres, por supuesto, y nuestra querida Jessica Muñoz, que ella es la gerenta, la que maneja, digamos, los hilos de Ritmo Romántica para que llegue la mejor programación cada día a vuestros hogares. Y quien te habla, el Padre Pablo. Yo regreso apenas en unos minutos más, yo regreso ya con ustedes. No, estábamos un poquito comenzando el programa y te contaba, ¿no?, cómo hemos ido descubriendo, o sea, traer a un charlista, no en el caso del Padre Espinosa, ¿no?, pero imagínate, traer un charlista de estos que te cobran el oro y el moro, el hotel, el restaurante, la visitas, los aviones, pues oyes, a lo mejor te sale por miles de dólares. ¿Y a quién le habla? Pues a lo mejor le habla a 500 personas. Imagínate, ahora tú puedes los mejores charlistas en los mejores temas filosóficos, científicos, tecnológicos, reuniones virtuales. Uy, ahora es, el ahorro es inmenso en ese aspecto. Bueno, pues mira cómo hay cosas que uno, por supuesto, llora la tragedia, la angustia, la muerte de un ser querido. Bueno, ¿eh?, loco estaría yo si digo, hombre, felizmente vino la pandemia para encontrar... Oye, lo digo y yo mismo me digo, oye, Pablo, ¿qué te pasa?, ¿eh?, ¿cómo es eso? O sea, en la balanza yo sé que no hay comparación. El dolor, la angustia, la desesperanza, la muerte de un ser querido, la muerte de compatriotas, la muerte en el mundo en sí, o sea, el miedo, el temor que hay de esta pandemia. Bueno, ahora dicen los rusos que han sacado, pero en fin, esto hay que tomarlo con pinzas. Mi sobrina Patricia, ella es química, doctora en químicas, y ella trabaja en un laboratorio farmacéutico en la ciudad de León, en España. Y yo hablo con ella todos los días y le digo, Patricia, pero ella está en ese mundo, ¿no? Me dice, tío, no. O sea, hay que esperar, hay que esperar, hay que tomar en cuenta que si bien es verdad, todo el mundo científico está trabajando a lo máximo en lo que es la vacuna, pero las cosas, o sea, un embarazo no es un mes o dos meses, ¿me entiendes? O sea, es la pareja que dice, ah, mira, va a nacer mi hijo, ¿cuándo? No, no creo que mañana, pero tu mujer está embarazada. Sí, ayer nos han dicho que tiene 15 días de embarazo y ya, ya se nos ocurrió y mañana va a nacer. A los 16 días no nace una criatura, por lo menos viva, por lo menos viva, ¿me entiendes? Hay meses y, bueno, digamos que por lo menos 7, 8, 9 meses es lo usual, lo normal es. Si nace la criatura es normal, pero bueno, lo usual es 9 meses, o sea, todo en la vida tiene un tiempo, pero no nos vamos a asustar, o sea, vayamos despacio, vayamos tranquilos, vayamos con causas definidas en la vida y, bueno, dentro del dolor de lo que nos ha quitado esta pandemia y nos está quitando, pues también por otro lado nos está dando la posibilidad de descubrir nuevas realidades y una de ellas son estas, las redes, todo esto que se está haciendo a través de la radio, indudablemente puede que nosotros tengamos ya tantos años de vida, digo nosotros, la radio, ¿no? Sin embargo, hay redes que hoy se están descubriendo, experiencias que hoy son muy valoradas y, bueno, esa podría ser el rayito de luz de todo este dolor que es la pandemia. Si tú te quedas, yo me quedo. Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Baladas y reflexiones con el Padre Pablo, en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Resulta que me contaron esta anécdota, dice que había un señor que vivía en un pueblo limítrofe con otro pueblo, pero de otro país. O sea, el hombre tenía que cruzar una aduana, ¿ya? Estaba entre este país A y este país B. Entonces, ¿qué pasa? El hombre cruzaba la aduana todos los días, todos los días. Y claro, el aduanero, cuando lo veía pasar, decía, a ver, a ver, y lo revisaba. Y lo que veía era que todos los días llevaba ropa nueva y montura nueva en el asno. Él iba en un asno de su pueblo, que el otro pueblo estaría a tres kilómetros, pero tenía que pasar la aduana porque ya era otro país. Y entonces el aduanero decía, oiga usted, ¿qué es lo que pasa? No, no pasó nada. Que usted va, sí, yo voy con mi asno, voy a ese otro pueblo, tomo un café, visito a mis amigos y me regreso. Ah, ya. Pero así por años, todos los días, todos los días, con su asno y al regreso. O sea, iba con ropa nueva y regresaba con ropa nueva a la misma. Y la silla de montar nueva todos los días sobre el asno. Y entonces ya un día le dice al aduanero, oye, ¿sabes qué? Dime una cosa, por favor. ¿Qué es lo que estás pasando que yo no me doy cuenta? Algo tienes que pasar. Que no, le dice el señor. Yo no, voy a visitar a mis amigos, voy a tomar un café. ¿Pero en tu pueblo hay café? Sí. ¿Tan bueno como en el otro? No, a mí me gusta más el del otro, el del otro pueblo. Y entonces le dice el aduanero, ya está bien, yo no te encuentro nada, así que pase usted, pase usted, pase usted. Y así años de años. Hasta que el aduanero se retira del puesto. O sea, ya cumplió la edad y ya dejó la aduana y se fue a vivir tranquilo al pueblo. ¿Ya? Y entonces a otro pueblo, no eran del mismo pueblo, el aduanero iba a esa aduana y después se regresaba a su casa, ¿no? Cuando estaba de vacaciones o de franco, lo que fuera. Y años después, ya retirado, el aduanero se encuentra con este hombre en la ciudad y le dice, oye, es un favor, hombre, dime una cosa. Tú estuviste años pasando montado sobre un borrico. Yo te revisé todos los días que pasaste y no encontré nada. Mira, yo ya no estoy en la aduana, así que puedes decirme qué es aquello que tú estabas haciendo. Eso te lo cuento ahora. Si tú te quedas, yo me quedo. Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Baladas y reflexiones con el Padre Pablo en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Quería contarte que en esta hora de la noche, en este momento en el que a lo mejor estás conectado a través del Internet o a través del Facebook, puedes contactarte conmigo. Yo estoy también conectado aquí en el Colegio San Agustín. Si entras a mi Facebook, no, Marito, entrar al Messenger, ¿no? O sea, ¿tienes que entrar al Facebook para entrar a mi Messenger o no necesariamente? Es que eso no lo entiendo yo mucho. También podrían entrar por Messenger los que tienen acceso directo y escribir. Pero lo más seguro es por Facebook. Facebook. O sea, Padre Pablo, entran a donde pone Messenger, porque ahora ya estoy contestando. O sea, Fray Mario me enseñó. ¿Eh? Eso, eso... Mira, lo que en la vida... Y no voy a cambiar el tema del asno, ¿eh? Pero hay una anécdota que yo quería contarte ahora, que justo estamos hablando. Mira, tú imagínate en este momento una... O sea, una playa... No, una... ¿Cómo se llama? Un desierto, hombre. No me salí. Un desierto. Es un dibujo, ¿ya? Mentalmente piensa. A ver, un dibujo en el que hay un desierto de arena y un hombre arrastrándose por la arena. Se va arrastrando por la arena. Y llega a un lugar donde hay dos carteles direccionales. Un cartel flecha dice, agua a cinco kilómetros. ¿Ya? Y al lado pegado hay otro cartel en dirección contraria, una flecha, y pone en la flecha, en el cartel flecha, dice, H2O, cinco metros. Y se ve como el hombre arrastrándose, el pobre, por la arena sediento, nefasta, es la imagen. Es terrible. Tú dices, este hombre no vive. O sea, le falta el agua, obviamente. O sea, le falta... Está deshidratadazo. Tú lo ves ahí que ya... Y encima, el letrero le pone cinco kilómetros. Cinco kilómetros. Entonces, este no llega. Este no llega. ¿Dónde va? A buscar agua. Porque lo ves que está exhausto en el desierto, lógicamente. Y te das cuenta de cómo este hombre está yéndose... Ha visto el letrero, agua, mi salvación. Pero está a cinco kilómetros. Y el otro letrero pegado a este, pero con dirección totalmente contraria, pone H2O. Cinco metros. O sea, el agua está a cinco kilómetros y H2O a cinco metros. Y el hombre se va donde pone agua a cinco kilómetros. Si llegara... Yo te lo voy a contar en un ratito. Espérame. Si tú te quedas, yo me quedo. Ritmo romántica, tu radio de baladas. Baladas y reflexiones con el Padre Pablo. En ritmo romántica, tu radio de baladas. Bueno, resulta, para los que recién llegan, mi sobrino dice, tío, tú es que repites. Repites, me dice. Tío, es que repites. Ah, ahora en el postcat. Ahí está, dice... Está repitiendo, está repitiendo. No, no, sobrino, le digo. Lo que pasa es que la radio es como un río. Entonces tú lo puedes ver, el río que pasa por mi pueblo en San Román, pero el mismo río lo puedes ver en llamas o el mismo río lo puedes ver en carrizo. Entonces, si tú quieres, la radio igual va caminando y entonces hay personas que llegan a esta hora, más tarde a esta otra hora. Entonces, si llegas a la mitad de la historia que yo estoy contando, como la del borrico, que voy a contar en un ratito, terminar de contarla, pero ahora surgió esta anécdota que en el fondo es un poco... La idea es cómo cuando uno conoce, pues comete menos errores. No estoy diciendo que no cometamos errores, pero en la vida cuando uno conoce, y yo solo le digo, marito, tú eres joven, ¿eh? Alguna vez, ¿no? Alguna vez le he jalado de las orejas con mucho cariño, porque lo quiero mucho y yo sé que él a mí también me estima, ¿eh? Pero cuando ha hecho algo que no está bien y me parece a mí, le digo, oye, marito, esto no está bien. No, por él o por las personas que me ha pasado a mí y me sigue pasando, porque yo puedo decirle a un joven A o B, pero yo para una persona que tiene 90 años, que tengo 60 yo, pues imagínate también. Entonces, uno en la vida va aprendiendo. Entonces, te pongo este ejemplo tonto, pero para mí muy ilustrativo, de cómo esta persona va a donde pone agua, a cinco kilómetros, y si llega, y sin embargo se olvida de que H2O también es agua y está a cinco metros, pero él no lo sabe. Y abajo una leyenda. Pero esto es un cuento, no, es un dibujo y ese dibujo dice abajo la leyenda. En la vida, por no saber las cosas, o sea, por ignorancia, podemos perder la vida. ¿Y cuál es la ignorancia de este hombre? No sabía que H2O es agua. No lo sabía. Y entonces, él se enrumba donde pone agua. Alguien le pudo haber dicho, oye, H2O también es agua. Espera, no te vayas por ese lado que te queda cinco kilómetros. Este te queda cinco metros. O sea, caminas cinco metros y ya tienes el agua. Ahí hay un puquio, ahí hay un pozo. Pero claro, la persona como no sabe qué significa H2O, ¿no? Entonces es como cuando tú vas a un país y en otro idioma, cuando no conoces el idioma, estás perdido. Y en la vida es igual, o sea, de verdad, con todo respeto y con todo cariño. Hay muchas cosas y es lo que decía yo a veces cuando la juventud o cuando los años nos tienen que dar una experiencia y la experiencia no es que uno sepa más que el otro. Pero a veces uno dice, mira, si sigues haciendo esto, posiblemente es lo que ha pasado. O sea, si yo tengo un vaso en la mano de vidrio y lo dejo caer a dos metros de altura, es natural que se rompa, es usual que se rompa, es normal que se rompa. Hombre, pues a mí nunca se me ha roto. ¿Y cuántas veces se te ha caído? No, ninguna. Bueno, a mí se me han caído varios y siempre se ha roto. O sea, lo que quiero decirte es estar abierto al conocimiento. Espérame, yo regreso ahora. Si tú te quedas, yo me quedo. Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Baladas y reflexiones con el Padre Pablo en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Domingo 16, aquí estamos tranquilos desde los estudios no preparados, sino, bueno, los estudios, como se dice, móviles desde el Colegio San Agustín y desde la radio, mi querido Abrancito, también un saludo muy cariñoso para ti por el trabajo que haces de manera especial en este programa que nos podamos comunicar con tantos y tantos amigos y tantas personas amigas. Y en el Morro Solar también, Marito, tú sabes que en el Morro Solar has visto allá en Chorrillos hay muchas antenas y una de ellas es de Corporación Radial. Y hay un señor, yo lo he visto y he estado ahí con él, que está una semana completa, llevan comida, no bajan desde arriba. Ahora ya hay camino más fácil, incluso hasta casi hay viviendas cerca, pero hace años era un descampado y para subir y bajar no era todos los días. Entonces, hay personas que están una semana, llevan habituallamiento, comida, en fin, alimentos para una semana y, por ejemplo, el de Corporación Radial está viendo todas las radios escuchándolas porque ahí llega la emisión desde la central, desde la radio en Chorrillos llega al satélite, pero antes de llegar al satélite tiene que pasar por esa antena y ahí están todas las radios de Corporación Radial o las radios de otras emisoras o los canales de televisión y por ahí pasa y ahí tiene que estar con, o sea, 24 horas al día, 7 días a la semana durante todo el año el que contrasta si se rompe la línea de transmisión o sea, yo estoy hablando acá y hay un problema X lo detectan inmediatamente ahí inmediatamente llaman a los técnicos urgente SOS no está saliendo al aire no está saliendo al aire el programa entonces esa persona es sumamente importante además de tener ahora no sé últimamente te mentiría porque sé que hay un camino ya bastante bien preparado y tal pero vamos de hace años yo me acuerdo de haber subido para conocer sobre todo y ahí siempre hay una persona que dice padre aquí venimos una semana y está escuchando 6, 7 radios al mismo tiempo tiene que estar escuchando y si hay un defecto de transmisión cual fuere inmediatamente conectados con la base que es la la sede donde están las radios en este caso digo de Corporación Radial y digan oye tal radio no está saliendo al aire a revisar y ahí empezar los técnicos 24 horas al día así es y estas personas pues a veces uno dice existen y yo te digo sí existen y lo mismo que Fray Mario está acá para que yo pueda hablarte y Abraham Torres está en Chorrillos donde está la sede ahí para que nos escuchemos gracias a cada uno de los pasos tenemos la oportunidad de poder estar con ustedes por eso de verdad muchísimas gracias a todos aquellos que hacen posible que en esta hora de la noche la radio Ritmo Romántica pueda estar cerca de ti si tú te quedas yo me quedo Ritmo Romántica tu radio de baladas baladas y reflexiones con el Padre Pablo en Ritmo Romántica tu radio de baladas cerramos un poquito la idea de este hombre que está en el desierto muerto de sed deshidratarazo y tal dos carteles uno pone agua cinco kilómetros el otro pone H2O cinco metros diez metros ya cinco metros lo está viendo pues no sea malo Padre Pablo ya a 50 metros no lo ve ya no ha visto lo que hay pero no sabe lo que es H2O no lo sabe y entonces él se encamina por lo que sí conoce que es el agua cuántas veces en la vida te pregunto para que lo analices no será que la ignorancia a veces nos hace cometer gravísimos errores no será que la ignorancia a veces nos haga construir realidades que tú dices oye ¿por qué no me lo dijeron? ¿por qué no me lo contaron? ¿por qué no estuve atento? ¿por qué no leí? ¿por qué no me formé? jóvenes que me estáis escuchando y sé que en este momento sois muchos gracias a Dios y yo te lo agradezco a ti que tengas una edad muy difícil todas las edades en la vida son difíciles pero la juventud te estimo ¿no? porque cuando uno es niño incluso adolescente pues hombre está la mamá está el papá que te dicen y tal pero llega una edad en la vida donde ya la mamá ya el papá aunque estén tú dices no pero ¿cómo me van a decir? ¿qué saben? y tal y que alguien sea un sacerdote y te diga oye pues mira y tú me digas oye Pablo pero yo no te he pedido ningún consejo y claro yo te digo hasta donde yo sé lo que yo te hablo no es ningún consejo yo te cuento historias yo te digo oye me pasó tal cosa o me contaron tal cosa como esta me la han contado y yo te la cuento a mí me sirve horrores o sea decir oye Pablo ten cuidado antes de tomar una decisión evalúa conoce la realidad ¿por qué voy a hablar yo mal de una persona si no la conozco? igual ¿por qué voy a hablar bien? si yo a esta persona no la conozco apenas la conozco una o dos horas me cayó bien y digo este hombre o esta mujer o este ser humano es maravilloso que no sé qué que no sé cuánto y tal y luego resulta que es de lo peor ¿por qué? porque no conocía esa persona ¿cuántas veces hemos cometido errores para un lado o para otro? o sea no conoces a la persona y es un santo pero no conoces a la persona y es un diablo ni es un santo ni es un diablo conócela analízala dale un tiempo a esa persona para que te demuestre lo que en realidad es podría valer este ejemplo ¿no? aquel hombre no sabía que H2O es agua y la tenía ahí a 50 metros no más sin embargo por llevar o dirigirse a través del cartel que sí sabía el agua es agua pero estaba a 5 kilómetros por favor piensa en lo que acabas de escuchar no es válido porque yo te lo diga será válido si tú lo asumes y lo tomas en cuenta a la hora de tomar decisiones tengo que tomar esta decisión tengo todos los puntos o sea lo conozco lo sé es realmente esto que yo hago o esto que yo digo o esto que yo pienso es algo que he conocido que conozco o simplemente soy una persona muy precipitada o simplemente no conozco y no me interesa conocer entonces a veces el no conocer nos puede llevar a grandes errores si tú te quedas yo me quedo Ritmo Romántica tu radio de baladas baladas y reflexiones con el padre Pablo en Ritmo Romántica tu radio de baladas seguimos con la historia de la aduana el burrito el hombre y tal bueno pasaba todos los días todos los días todos los días y el aduanero decía este me está jugando feo me está jugando feo no sé este hombre algo trae entre manos pero en los años que él estuvo en la aduana de aduanero el hombre pasaba con el borrico y nada no le encontró nada ni una cajetilla de cigarrillos ni un pañuelo nada 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 y entonces el hombre se retira de la aduana y después de algún tiempo se encuentra con este hombre y le dice oye yo no estoy en la aduana ya tranquilo ahora si me puedes contar oye que era lo que tu pasabas que yo no me daba cuenta yo te revisaba y nunca te encontré nada dímelo por favor no dejes que me muera sin saber que era aquello que tu pasabas y el hombre le dijo pues mira lo que pasaba era el borrico era el asno casi se muere el aduanero él iba compraba un asno más o menos parecido ¿no? le ponía la silla nueva y pasaba el asno o sea el estraperlo o sea lo que estaba pasando él compraba el asno a 10 que costaba en ese país y pasando la aduana lo vendía a 40 y eso era lo que estaba delante de los ojos del aduanero y el aduanero no se dio cuenta de que era el asno lo que le pasaba o sea cada vez que pasaba era un asno distinto pero como eran parecidos ahí pues es el asno como viene encima del asno y el otro no se dio cuenta claro que es una historia es un cuento pero en el fondo hay una cosa que que a mí me parece muy importante lo mismo que antes la validez del conocimiento ahora yo haría esta reflexión ¿no? o sea como en la vida lo obvio lo obvio o sea pero no te das cuenta pucha no me di cuenta pero si lo tenías delante de tus narices no me di cuenta o sea uno empieza a a hacer elucubraciones pensar en fin de cosas que tú dices oye pero sí más fácil es esto que que la suma de dos y dos dos y dos son cuatro qué fácil bueno pues en la vida lo lógico lo obvio lo que no hace falta o sea hay que pensar todo lógicamente ¿no? pero tú dices oye el aduanero nunca se dio cuenta porque lo obvio era el asno y no se dio cuenta que era el borrico ¿no? lo que estaba pasando este en aduana pero claro como era el borrico no el borrico no el borrico no pues claro una cosa es que saliera hoy con un borrico mañana con un elefante pasado con un tigre lógico ahí sí pero todos los días el borrico más o menos era parecido y tal el otro le miraba los bolsillos le miraba esto le miraba lo otro y no pasa y lo obvio no se lo no se lo vio no se lo vio escúchame espérame un ratito vamos a seguir con ese tema y después yo quería hablarte de otras cosas sobre todo en un mes como es el mes de San Agustín este hombre maravilloso que vivió hace más de 1700 años o que nació hace casi 1700 años sin embargo 17 siglos no han sido obvios o sea no han sido un óbice para decir su historia no merece la pena merece la pena pero eso lo vamos a hablar en un ratito si tú te quedas yo me quedo ritmo romántica tu radio de baladas baladas y reflexiones con el padre Pablo en ritmo romántica tu radio de baladas domingo 16 de agosto 2020 11 y 10 de la noche no quería cerrar un poquito el tema este de como lo obvio a veces son cosas que uno dice pero pero si yo sí la sabía pero si yo sí la sabía yo me acuerdo mucho en la católica en la universidad católica a mí me gustaba más hacer los digamos los exámenes de desarrollo nos daban unos cuadernitos y ahí desarrollábamos y tal pero ya en un momento dado ya los exámenes de desarrollo eran para filosofía y tal pero más eran los exámenes estos de marcar ¿no? te ponían a lo mejor 50 preguntas y eran te daba pregunta A y te daban tres opciones y entonces a marcar yo a mí eso a la verdad no me gustaba mucho ¿no? claro es mucho más rápido y para el profesor rapidísimo para corregir ¿no? pero bueno yo me acuerdo que uno de los profesores nunca se me va a olvidar cuando nos dijo chicos por favor cuando tú tengas un examen lo primero que tienes que hacer es ver todas las preguntas tienes que leer todas las preguntas y aquellas preguntas que tú más o menos sabes la respuesta inmediatamente la marcas ¿ya? pero si encuentras una pregunta si estás en la pregunta 6 y no la sabes pasa a la 7 y si la 7 no la sabes pasa a la 8 o sea y esa razón ¿por qué? o sea ¿cómo es que si no se la hace la 7 y la 8 o sea uno se queda dando vueltas y esta que si yo la sé si yo la sé pero no me sale no me sale no me sale no me sale y nos decía y nos decía el profesor ¿no? pasen a la siguiente y entonces cuando tú vas a no ser que no sepa ninguna obviamente ¿no? estoy hablando de una persona que normalmente ha estudiado que es lo normal no lo usual pero si lo normal entonces es simplemente darte una confianza ¿y qué pasa? cuando llegas a la pregunta 50 regresas otra vez de abajo para arriba de arriba para abajo del medio para arriba del medio para abajo eso ya tú escoges pero ¿qué sucede? nos decía el profesor que ya cuando estás enviada te van saliendo ya las respuestas cuando has estudiado por supuesto pero los nervios a veces nos juegan una mala pasada o simplemente no tenemos en ese momento la disposición de pensar y dejar que fluidamente salgan las respuestas que deben de salir pero cuando ya tenemos como se dice cancha ya estamos a lo mejor de las 50 hemos respondido 45 nos quedan 5 y entonces simplemente regresas miras y oye verdad esta es la respuesta pues ya te quedan 4 y esta esta es la respuesta y ya te quedan 3 y posiblemente alguna de ellas la pusiste mal pero terminaste las 50 la revisas una o dos veces o tres veces yo no digo que saques 20 pero no te quedaste estancado reitero lo obvio a veces es lo que nos estanca pero si esto es obvio porque no le diste un poquito más de pensar en ello hombre porque no lo reflexionaste un poquito mejor si tú te quedas yo me quedo Ritmo Romántica tu radio de baladas baladas y reflexiones con el padre Pablo en Ritmo Romántica tu radio de baladas y ya que estamos en una noche de historias y esto lo acabo de ver ayer sábado el viernes creo el viernes me gustó mucho porque es una imagen muy bonita son dos imágenes una de ellas es un águila hablando de San Agustín el águila de Hipona y estamos hablando de un cuervo un águila y un cuervo si tú comparas el águila estas inmensas casi como un cóndor te das cuenta de que el cóndor es una uñita del águila es una uñita vamos el cuervo la majestuosidad del águila y con todo respeto que me perdonen los cuervos pero comparado un cuervo con un águila nada que ver ¿no? nada que ver pues bien la imagen ponía a esta águila impresionante majestuosa una águila reina ¿ya? y en el lomo del águila un cuervo ahí estaba ¿y qué hacía ese cuervo? picotear al águila y la picoteaba y la picoteaba y la picoteaba y el águila no se inmutaba volaba y seguía volando y el cuervo seguía picándola y picando al águila y picando al águila con su pico el águila se daba cuenta por supuesto que sí pero el águila sabía que tenía las de ganar o sea ¿para qué iba a enfrentarse al cuervo? tranquila nomás ¿sabes lo que hizo? el águila empezó extendió sus alas y empezó a volar pero no en recto digamos en horizontal sino que empezó a subir y subir y subir y claro llega un momento en que el cuervo que es un animalito que apenas puede subir 10, 15 metros el águila que te sube 100, 200 metros o más no sé pero bueno que sube muchísimo sí por la capacidad que tiene por cómo está hecha por sus alas en fin todo entonces llega un momento en que el águila lo que hace es subir a una altura donde el oxígeno ya es un poquito más difícil para respirar ella sí está acostumbrada a esa falta de oxígeno no total por supuesto sino también ella moriría pero puede subir cientos de metros en la atmósfera y puede respirar perfectamente el cuervo no el cuervo no puede respirar entonces ¿qué es lo que ha hecho el águila? pues algo muy simple entrar en su territorio entrar en su territorio te cuento ahí no termina la historia en un ratito yo regreso si tú te quedas yo me quedo Ritmo Romántica tu radio de baladas baladas y reflexiones con el padre Pablo en Ritmo Romántica tu radio de baladas resulta que el águila tiene unas capacidades y ella lo sabe por instinto ella sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer y el cuervo también dicho sea de paso entonces el cuervo lo que quiere fregar fundir molestar lo que tú quieras el águila no se inmuta porque ella sabe lo que tiene y en el momento en que dice bueno ya ya este cuervo ya no quiero yo no tengo nada que ver con él y sabes lo que hizo el águila comenzó a subir a subir a subir y el cuervo se da cuenta que no puede respirar le falta el oxígeno y se lanza inmediatamente se cae y el águila sigue su camino y claro uno dice y eso para la vida del ser humano ¿qué tiene que ver? pues tiene mucho que ver en la vida cada uno sabe lo que es y la vida nos va a poner a muchas disculpe la expresión cuervos a veces somos cuervos y a veces somos águilas dicho sea de paso pero bueno como reflexión valga hay personas que están ahí para molestarte y están ahí para molestarte y están ahí para molestarte y siguen molestándote y siguen picoteándote y tú pues tú dices no puede ser y te enfrentas y te ofuscas y haces a veces tontería y media hacemos perdón no haces tú yo también y alguien te dice oye si eres águila no eres cuervo eres águila sobrevuela eso elévate elévate sobre ti misma elévate sobre ti mismo y vas a dar a darte cuenta de que esas personas cuando te elevas se van a quedar a su altura ellos no pueden hacer lo que tú haces me dejo entender ¿me entiendes verdad? elévate tú eres águila no eres cuervo no te pongas pico a pico con alguien que le puedes vencer de una manera tan simple sin hacerte problema sobrevuela conócete a ti mismo conoce de lo que eres capaz y si hay algo que merece la pena es no entrar en la discusión inútil o como se dice esa discusión estéril ¿no? hay discusiones estériles entonces tú dices ¿para qué discutes con esa persona? vuela alto ¿para qué discutes con esa persona? vuela alto y esa persona va a saber que solo se va a caer ¿me entiendes? solo se va a caer por eso esta noche en este domingo de agosto qué lindo es saber que hubo un hombre y ahora a las 12 si gustas cuando recemos te voy a hablar un poquito porque le llamaban el águila de Hipona a este hombre que el 28 de este mes estamos celebrando su fiesta San Agustín si tú te quedas yo me quedo Ritmo Romántica tu radio de baladas han pasado ya unos minutos de las 12 de la noche estamos ya en el lunes 17 de agosto y hemos esta noche hablado que el del asno que pasaba por la aduana de esta águila imperial o de aquel hombre que por no saber qué significaba H2O como se dice murió ahí en el intento el agua que él conocía estaba a 5 kilómetros pero el H2O que también es agua estaba a 50 metros pero como no sabía pues la ignorancia a veces no es la mejor consejera de la vida pero hablando de águilas que acabo de contarte esta historia es el águila de Hipona San Agustín conocer a este hombre leanlo leanlo entren a internet lean la historia de este hombre este hombre que vivió en el siglo cuarto cuarto finales del cuarto y murió en el siglo quinto en el año 430 un hombre que dejó una historia de superación fue un águila tal es así que la historia lo reconoce como el águila de Hipona eso fue San Agustín San Agustín no es un colegio San Agustín no es una parroquia Agustinos no somos sólo los sacerdotes de la congregación de la orden religiosa que él fundara la fundó después un papa es verdad pero las bases las puso Agustín por eso nos llamamos Agustinos porque él diseñó nuestro estilo de vida en Cristo por supuesto y dentro de la iglesia por supuesto que sí vamos a rezar en esta hora de la noche para que volvemos alto en la vida no sobrepasando ni sobre digamos estimándonos que no estimemos a los demás sino en humildad pero en fortaleza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal ángel de la guarda dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día no me dejes solo que me perdería cuatro esquinitas tiene mi cama cuatro angelitos que me acompañan dos a los pies dos a la cabecera la Virgen María mi fiel compañera Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ritmo romántica tu radio de baladas baladas y reflexiones con el padre Pablo en ritmo romántica tu radio de baladas qué bonito es de verdad cuando la radio y en este caso nuestra radio ritmo romántica nos puede llevar a entender que la comunicación la palabra la música la compañía la cercanía todo esto puede ser la radio el otro día conversaba con un amigo mío y decía Pablo qué es lo que más te gusta de la radio yo llevo desde el año 86 en estas en estas experiencias digo es la cercanía el saber que en este caso nuestro en esta hora de la noche podamos estar cerca de alguna persona que a través de la palabra de la ejemplo de la anécdota de la música pues esa persona se sienta reconfortada sobre todo si está sufriendo eso para mí es muy muy importante ritmo romántica tu radio de baladas baladas y reflexiones con el padre Pablo en ritmo romántica tu radio de baladas no cabe duda que la radio también nos lleva a acompañar a esas personas que yo reconozco su valor y su esfuerzo espero que la sociedad también yo soy parte de la sociedad definitivamente ¿no? pero a ese policía a ese sereno a ese bombero que nos está escuchando a esa enfermera o enfermero a esos médicos ¿cuánta Lima en esta noche está trabajando en esta hora ya de la madrugada? ¿cuántas ciudades que nos estáis escuchando a través de la radio y por supuesto en el mundo entero a través de la internet podamos llevarles un cariño un abrazo virtual como se dice ahora pero un cariño de compañía y de buena música ritmo romántica tu radio de baladas baladas y reflexiones con el padre Pablo en ritmo romántica tu radio de baladas no queda sino mi querido Mario de decir adiós un adiós que se convierte en compromiso para que este domingo este domingo que regresemos 23 creo ya claro y el siguiente Santa Rosa 30 no 23 el próximo domingo y el día 30 Santa Rosa pues si Dios quiere estaremos el 23 si Dios quiere estaremos también el 30 y extrañándote durante toda la semana que Dios nos bendiga que nuestra madre la Virgen del Consuelo nos proteja chao 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 Gracias.